Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla de nuevo Yoya Fernández, que estoy colocando en micrófono. En otro vídeo, no va a ser un vídeo tutorial, sino un vídeo opinión, tampoco va a ser un vídeo review, simplemente algo que voy a contar en modo de vídeo. Aquí veis que hoy estoy metiendo música desde FMA, Free Music Archive, porque el último vídeo me ha cascado, me ha cascado en Google, YouTube, y me ha dicho, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Vittercase, metiendo música con copyright? Y me ha puesto ahí una pequeña advertencia, ojo, ojito, que te está jugando el partner. Así que vamos a medir música desde Free Music Archive Music for Podcast. Este es un artista que hace álbumes de música para podcast. Esta es la edición ya número 4 y podéis usar para vuestro respectivo proyecto, podcast, etcétera, haciendo una mención a este artista y a este portal de FMA. Yo, aquí veis la mención que le estoy haciendo perfectamente en vídeo, luego le dejaré en la caja de descripción, abajo, abajo del vídeo, pues dejaré también un enlace a FMA. Vosotros también hacéis lo mismo, no seáis malos. Y nada más, vamos con el tema. Bueno, ¿qué vienes a contar hoy? Pues mirad, mirad qué bonito, qué bonito me gusta. Tengo aquí el camaleón. Oh my god. He instalado OpenSUSE, OpenSUSE Tumbleweed con Plasma. ¿Y eso es una novedad? Pues no, porque yo, si veis, hacéis, vais a mi blog y en la lupa, lupita, ponéis OpenSUSE, os saldrán una cosa, una jarta, una jarta de artículos de OpenSUSE, desde la LEAP 42 hasta Tumbleweed, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, fijaros que hasta aquí decía que Genome le hacía, OpenSUSE Tumbleweed, Genome le hacía el amor a mí hacer Aspire, al final de Aspire, ¿quién se lo está enamorando? Iba a decir otra cosa. Bueno, que no soy nuevo en OpenSUSE, que lo he probado muchísimas veces, ¿no? Y bueno, aquí tengo PACMA, bueno, tengo una burra, una burra de artículos sobre OpenSUSE, así que, pero, ¿cuál es la diferencia? Que es la primera vez, la primera vez, ojo al dato, la primera vez que lo pruebo, que lo pruebo con plasma, con plasma, y ahora en su versión 5. Y siempre, 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 OpenSUSE lo había tenido con Genome, siempre. Vamos a bajar un poquito la música, no sé si está muy alta, por aquí yo creo que está bien, ¿no? Bueno, vamos a hacerle un ScreenFit, estas cosas que, estas cosas que, que molan, molan bastante, y ahora un INSEE, guión S, y aquí veis que, que alegría, que alboroto a por otro perrito piloto, OpenSUSE 2017 810, ya sabéis que Tumbleweed tira ISOs de vez en cuando, y cada, cada X días, y bueno, el 4.11.8 es el kernel Linux, KD536.0, Plasma 5.10.4. Lo tengo, eso sí, he instalado, tengo OpenSUSE instalado en mi equipo secundario, en el Lenovo, no en el principal, esto dejarlo bien claro, la gente dice, bueno, ya has quitado KD, no, no he quitado KD, ya has quitado Antergos, no, no he quitado Antergos, he instalado OpenSUSE Tumbleweed con Plasma 5.10.4 en el PC secundario, Lenovo, donde tenía Ubuntu Studio, Ubuntu Studio con XFCE, ese es el que ha muerto, aquí tiene un Intel, un Intel Core i5-3300, con una gráfica Intel HD 250, fijaros si es antigua, Intel HD 250, y es la que estoy usando, tengo una Nvidia pero la tengo quitada, no se la ha puesto, así que de momento me voy a conformar con la Intel HD 2500, 2500, ¿no? Sí, he dicho antes 250, bueno, aquí veis, OpenSUSE Tumbleweed, la ISO del día 10 de este mes de agosto del año 2017 de nuestro señor Linux 0. Esperamos que este vídeo no salga con saltos de imagen porque antes he probado grabar en simple screen recorder, el parpadeo impresionante, imposible, y me he tenido que venir aquí a OBS Studio a ver qué tal sale, porque no sale en la grabación, sale luego cuando lo estás visualizando. Bueno, OpenSUSE, esto lo conocéis todo el mundo, ¿no? Las preferencias del sistema, las preferencias de Plasma, Plasma 5, no hace falta tampoco, aquí está el Jazz, ¿no? Pero no hace falta tampoco, este si viene por ejemplo en multimedia, viene con el motor Fono Gestramer de Fono, el Cadeneon viene por ejemplo con el VLC y yo le instalo siempre el Fono. Pantalla monitor, pues yo lo he puesto aquí en 3.1 y preciso, pero tengo que añadir unas cuantas cosas que las iré diciendo luego, aquí por ejemplo en una cosa que hay que saber siempre en OpenSUSE, esto no vamos a enseñarlo porque realmente todo el mundo lo conoce. Vámonos al Jazz, bueno, antes de irnos al Jazz, todavía tengo el tema de iconos breves, hasta ahí no he personalizado, he personalizado el Dolphin a mi estilo, como ya hice en un post en mi Samurai Hockey, como dejaba el Plasma, lo he dejado igual que en Cadeneon, y bueno, ¿qué iba a decir yo aquí? Siempre hay que saber una cosa en OpenSUSE, vamos a ver, qué maravilla de Jazz, ¿verdad? Qué maravilla, nos vamos por ejemplo a red, porque si no, ¿dónde está? ¿dónde estás? Aquí, ajusta de red, si no, no nos aparece el icono de la red, aquí veis que dice Avertencia, la red se encuentra administrada actualmente por Network Manager o se encuentra completamente deshabilitada, Bueno, resulta que es eso, hay que ponerla en Network Manager, porque aquí en Opciones Globales, el método de configuración de red no viene, viene en servicio WCAG, ni idea, ni idea, y hay que ponerlo en servicio Network Manager y darle a aceptar para que nuestra red salga ahí todo chula, ¿no? Y todo bonita. ¿Y qué más de por aquí? ¿Qué más de por aquí? Pues aquí hay muchas cositas que ya conocéis, Instalar, desinstalar software, bueno, aquí no, no quería entrar, pero bueno, ya que he entrado, esto es realmente, lo conocemos todo el mundo, ¿no? Poneis, podéis buscar aquí por patrones, etcétera, vamos a ponerlo aquí grande, podéis buscar por grupo de paquetes, el genoma, pan, 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 podéis buscar por grupos de RPM, etcétera, idiomas, a ver si me falta alguno por instalar, ya que estamos, ¿dónde está la SS? Aquí tengo SS puesto, ¿no? Entonces, me falta aquí nada, eso no hace falta, eso es absolutamente verdad, repositorios, solamente he agregado el de Pac-Man, que es indispensable, el repo Pac-Man en OpenSUSE es como, yo sé, una lluvia en primavera, indispensable, bueno, esto ya sabes cómo va, ¿no? Repositorios de software, aquí yo quería venir el tema, veis, he quitado, cuando instala OpenSUSE, se te pone también como repositorio el medio live instalable, que sería aquí el live USB, se sombrea y se le dice aquí eliminar, y simplemente he agregado el repositorio de Pac-Man, es totalmente indispensable, eso se agrega copiando el link, añadir, etcétera, etcétera, ¿no? Y se le pone una prioridad menor, una prioridad menor a lo que es los repositorios normales, ¿no? de OpenSUSE, yo lo he puesto en 72, porque creo recordar, creo recordar que alguien me dijo que era 72, cuanto menor es la prioridad de un repositorio, mayor es la preferencia a la hora de tomar pacates para instalar o para actualizar, y el Pac-Man, como ya he dicho, es indispensable, y aquí tengo los otros repositorios que te pone OpenSUSE por defecto, no sé si me falta alguno, luego investigaré, está recién instalada, tengo el UDAY, el SOURCE, el OSS, el NON OSS, y el DEBOOK que no está, no está activado, y este tampoco está activado, el SOURCE, ¿no? Se está activado el UDAY, el OSS y el NON OSS, yo creo que esos tres son, pienso, ¿eh? creo recordar que son esos tres, así que me parece que no me falta ninguno, más el Pac-Man que le he puesto yo manualmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, comentar, comentar, bueno, ¿cómo se ponen los repositorios? No, vamos a ver, creo que tengo por aquí, yo pongo en Google, OpenSUSE TumbleWi Repositorios, en inglés porque sale siempre mejor que en español, en español salen algunas páginas que no están muy completas, y aquí ya veis, pues, simplemente, versión TumbleWi, copiar, o copiar toda línea completa y añadirlo desde la terminal, o abrir, agregar y repositorios desde la opción gráfica y desde Jazz y hacerlo desde ahí. Bueno, decir, ¿qué iba a decir? Que se me ha olvidado totalmente. Ah, sí, OpenSUSE TumbleWi, muy, muy bien, muy bonito, me gusta, instalación muy bien, le he instalado ya mis programas habituales, no sé, por ejemplo, aquí en gráficos, el GIN venía, le he puesto el INXK, que nunca lo uso, pero por tenerlo, no lo uso porque no sé usarlo. En internet le he puesto el CoreVir, que viene en Repos, es decir, todos los repositorios más el Pac-Man. En el Pac-Man viene muchísimo, así que es totalmente indispensable como el comer. Le he puesto también el Chromium de repositorios, todavía no le he puesto el Google Chrome, se lo pondré más tarde, y el, ¿cómo se llama? El Telegram que lo he instalado manualmente, como yo tengo en mi blog explicado. Multimedia, multimedia, por mi cuenta le he puesto el de AdDiv, le he puesto el Audacity, que no venía, Handbrake, todo esto en Repos, por supuesto, el MPV, el Audacious y el Clementine, el VLC, el SM Player, el Simple Screen Recorder y el OBS. Todo eso se lo he puesto yo, lo otro venía ya, ¿no? Oficina venía, la suite ofimática esta, de LibreOffice, venía. Más las demás cosas que todavía no las he abierto. En sistema, lo único que le he instalado ha sido Gparted y Partition Manager, los dos gestores para gestionar, valga redundancia, particiones. El de Genome, el de GTK Gparted y el de KDEI, el de Plasma Partition Manager. Yo normalmente uso Gparted porque aquí estoy acostumbrado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Utilidades, utilidades que le he puesto yo. Aquí creo que no le he puesto nada, así todo esto ya venía de serie. He instalado con el DVD, por supuesto, el DVD instalable no es Live. He elegido KDE Plasma y para adelante, y ya está. No he hecho nada más. OpenSUSE Temple Width la hizo de la última. Elegir en el DVD de KDE Plasma, elegir las particiones que ya tenía hechas de OpenSUSE, y machacar la Partition Rail, la de datos, guardarla. ¿Qué ha pasado? Bueno, os cuento. Ha habido otras cosas que OpenSUSE Temple Width no me ha puesto. Por ejemplo, entramos aquí a Software. Pa, 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 esta es mi contraseña de root. Pa, 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 ya la sabéis, eh, ojo. Intel. Uso una gráfica Intel, Intel HD 2500, no me ha instalado. ¿Dónde está? No me ha instalado el driver Intel XF86 Video Intel, que va por su última versión. Lo he tenido yo que instalar de manera manual. Estaba con los drivers genéricos MESA. No me ha instalado, no sé por qué, no lo entiendo, porque normalmente se instala. Está en un driver libre que acompaña al kernel, y si tienes Intel se instala por sí solo. No me ha instalado los drivers Intel, simplemente buscarlo y ya está, se instala. Nano. Editor Nano. Fui a editar el archivo del group, y no venía el editor Nano. Y digo, pero hombre, ¿eso cómo puede ser? Pues no venía el editor Nano, el editor que se abre por terminal básico, ¿no? Pues no venía. Simplemente se instala, ya está Nano, y el Nano-Lang, que es el lenguaje, ¿no? El paquete de idiomas. Cuando instalas aquí en OpenSense Programa, normalmente se instala el programa, más el paquete LANG, L-A-N-G, que es el de lenguajes. Pues no venía Nano, digo, pongo ya también el sudo Nano, y decía, Nano, comando, no, no, no phone. Digo, tú sí que estás hecho, tú sí que estás hecho, un no phone. Y ya pensé, no vendrá instalado, efectivamente, y no venía instalado. Otra cosa. Teclado, a pesar de haber elegido, ¿esto ya lo puedo cerrar? Sí. Teclado, a pesar de haber elegido durante la instalación el idioma español, en mi teclado normal, corriente, en Logitech, normal y corriente, toda la vida del señor, de estos baratuchos, pues a pesar de haber probado en la instalación, en la opción de probar teclado la E, etc., sí, luego, cuando ha terminado la instalación, no me reconocía las señas, no podía poner España, niño, ñoño, y no me reconocía algunas teclas, porque se había quedado en inglés, en una distribución en inglés. Digo, ¿cómo puede ser? Dios mío, ¿cómo puede ser? Y entonces, pues me he tenido que venir aquí, a ver, se lo encuentro, porque lo tuve que googlear, inclusive, porque es la primera vez que me pasa, es mi primer día, y bueno, me fui aquí, dispositivo de entrada, aquí se puso como genérico, generis PC, genérico 104 teclas, no, se puso como 101, yo lo cambié a 104 y nada, seguía sin reconocerme las señas, guiones y símbolos cambiados. Me viene aquí distribuciones y esto no viene marcado, esto viene desmarcado y si esto viene desmarcado, configurar distribuciones, pues aquí no puedes escribir nada, entonces lo marcas y aquí agregas en el signo, en el signo, en la letra añadir, buscas el español y la pones encima del inglés, viene el inglés por defecto solamente, entonces por eso tenía el teclado en una distribución de inglés Estados Unidos, marcando configurar distribuciones para que se active el cajón de abajo, añadir y añades es español, lo pones arriba y ya está, ya tengo años, ya tengo comas y puntos en su sitio, etcétera, 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 pero esto que yo recuerde nunca lo he tenido que hacer, ha sido mi primera vez, cuando tenía 16 años también, pero bueno, esa es otra historia, ha sido mi primera vez, poner aquí el español en distribución, en el teclado para que reconozca la distribución en español, y no sé, qué más contaros, nada más, simplemente estoy probando, estoy probando, todavía no he configurado muchas cosas, por ejemplo, Kadeconen no lo he configurado, me falta configurar algunas cuantas cositas, esto por ejemplo, si lo he configurado, arranque apagado aquí en sesión, de escritorio, ponerlo en comenzar con una sesión vacía, etcétera, lo que más me ha sorprendido, aparte de lo bien que va, que en inicio, en vacío, inicia Tumblewit OpenSUSE Plasma 5.10.4, con menos de 400 megas, ahora ya no recuerdo, por favor, qué memoria mía, OpenSUSE, aquí tengo una captura, 396, efectivamente, y porque ya llevaba unos segundos trapicheando, y se había subido a 396, pero inició con menos, OpenSUSE Tumblewit Plasma 5.10.4, es la primera distribución mía, 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 ojo, que me inicia en vacío, con todos los servicios que inician en segundo plano, etcétera, con menos de 400 megas de RAM, claro está, que cuando empiezas a abrir una aplicación, el Firefox, el Google Chrome, el OBS, etcétera, etcétera, se multiplica el consumo de RAM, porque es lógico, las aplicaciones comen RAM, pero en vacío, OpenSUSE, con los servicios normales que ocurre en segundo plano, me inicia con menos, ojo al dato, de 400 megas de RAM, yo tengo 8 gigas, a mí realmente, pues, bueno, que si iniciara con 800 megas, pues, pero sí me ha sorprendido ese dato, siendo OpenSUSE como se le tacha de una distribución Genio Linux pesada, y siendo Plasma como se le tacha de un escritorio pesado, no, en su versión 5 y pico, estamos viendo que come muchísimo manarrán que el propio Genome, que lo multiplica por dos, inclusive por tres, dependiendo de la distribución. Cinnamon, por ejemplo, a mí me iniciaba con cerca de un giga, Genome, 800, 700, y cada de neón me inicia en vacío, con unos 500 arriba, abajo, y OpenSUSE Plasma 5, 10.4 con menos de 400 megas de RAM. Repito que es algo anecdótico, anecdótico, si queremos, porque cuando empieces a abrir aplicaciones, se va a llenar la RAM con otras cosas, pero bueno, si tienes un equipo un poco limitado en recursos, en memoria RAM, se inicia con menos, vas a llevar esa ventaja de comienzo, y nada más. Pues bueno, eso es todo. Simplemente quería contaros, aquí ando probando, ando probando OpenSUSE TumbleWid, con la ISO esta, con la ISO 2017-010, y en Plasma 5, 10.4, y bueno, que me está gustando, muy bonita me gusta, y bueno, eso simplemente quería contar. Y que no, perdón, no, no he quitado KDNO, ni he quitado Antargos, está en el equipo primario, este es el equipo secundario, el Lenovo, repito, este es el Lenovo. Aquí se va a quedar una audita, o quien sabe, mucho tiempo, pues para irla, irla catando, irla catando, a ver cómo se, cómo se comporta. El tema Plasma, se lo voy a dejar, porque me gusta, muy bonito me gusta, y bueno, no, pero también, por ejemplo, ya le he puesto, el que suele usar, el Knock, pero lo he dejado por ahí, de momento aparcado, y estoy usando ahora mismo, el OpenSuset Dark, porque me gustan los iconos, y todo eso, que tiene el tema este. Nada más, probando, OpenSuset Tumbleweed Plasma 5104, y pasó esto, así que, muchas gracias, por estar otra vez ahí, Gioio Fernández es mi nombre, Gioio308 en Twitter, y en mi blog, amorejogeek.com, podéis encontrar, todos mis sitios, de contacto, bye bye. ¡Gioio!